El huracán Matthew, de categoría 4 en la escala Sarif Simpson, arremetió contra Cuba, Haití y República Dominicana el pasado martes 4 de octubre, con vientos de hasta 235 km por hora y lluvias torrenciales. Matthew es considerado el huracán más poderoso que se haya desarrollado en el Caribe desde la aparición de Félix en 2007. A su paso dejó muerte y destrucción. La potencia devastadora de Matthew en Haití causó la muerte de al menos 800 personas, afectó un millón y medio más y dejó a otras 350 mil damnificadas según el Ministerio del Interior. Esperaba recuperar algunas cosas de los escombros, pero ya no queda nada de nuestro negocio, ya no queda nada de él. Todas las cosas se estropearon, no hay casas, no hay comida. El hospital fue acondicionado, aunque no me fui ahí, a fin de no ocupar las camas necesarias, además de que hay otras prioridades que atender. El programa mundial de alimentos, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF y los socios humanitarios han ampliado su apoyo con alojamiento, agua, saneamiento y comida. Naciones Unidas solicitó a la comunidad de donantes internacionales reunir alrededor de 120 millones de dólares a fin de responder a la emergencia humanitaria generada por el huracán Matthew en Haití. Si bien el fenómeno afectó gran parte del país, la costa suroccidental fue la más dañada. Ciudades como Port Dupé, Petit Gua y Jeremie se encuentran entre escombros. Sí, perdimos todos nuestros artículos domésticos, todas las casas, es muy triste. No hay transporte para evacuar, todos los hostales, todas nuestras cosas, se destruyeron las casas. Aquí, como a dos minutos de donde vivía, ya no hay posibilidades de nada, todo quedó inservible, no habrá posibilidades de nada. Haití arrastra desde hace seis años una triple crisis, humanitaria tras el terremoto de 2010 y ahora con el huracán Matthew, político institucional desde el fracaso de las elecciones en 2015 y económica agravada por una fuerte sequía. Haití sigue siendo el reino de la debilidad institucional, la pobreza y la inestabilidad. Por ello, América Latina debe reafirmar su compromiso con el país más pobre y problemático del hemisfero occidental. Con información de la oficina en Puerto Príncipe, Haití, Noticias Xinhua.